¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben este fin de semana, y es por saco a los Tops Ultimate y han estado sacando SBC's fin de una era en SBC. El día de hoy ha salido un nuevo SBC y de quien estamos hablando, estamos hablando de este Marcel Schmelzer, espero decir la pronunciación correctamente, discúlpeme si no, pero no soy alemán, que nos encontramos con ese Schmelzer, medio en ataque, elevado en defensa, pierna izquierda, movimiento en SBC y pierna débil 3. En atributo nos encontramos con un ritmo de 95, aceleración 95 y SBC 95, es un ritmo parejo, yo le pondría ancla para mejorar más el ritmo, la defensa y el físico. En tiros destacamos la fuerza de tiro 99 y los tiros largos de 82. En pases que tiene sus cositas, centro 93, pase corto 95, pase largo 84 y efecto de 95. En regate que no está nada mal, agilidad 90, balance 88, reacción 99, control de balón 94 y compostura de 99. En defensa que es donde destaca, intercepción de 94, percepción defensiva 96, entradas 93 y barridas de 92. En físico, salto 93, energía 90, fuerza 91 y agresividad de 99. En rasgos de jugador prácticamente no tenemos nada, así que vamos a ver chicos, si vale la pena o no vale la pena, este es Melzer en FIFA 22. Y bueno, vamos a empezar con el ritmo y en el ritmo le vamos a poner 9.5 de calificación, es un jugador que siente bastante, bastante rápido en distancias cortas y distancias largas, sin ningún problema lo vas a poder ocupar como lateral para poder defender tus contraataques o incluso dirigirlos con él, es una carta que corre muy bien con y si le balón, sobre todo sin el balón lo siento muy, muy rápido, es una carta que se siente muy rápida a la hora de estar corriendo en velocidades altas, aunque obviamente no tiene una calificación perfecta, no le podemos poner 10 de calificación porque tampoco es un lateral que llegue a sentirse como si tiene su competidor directo que es Davis, Davis es una carta que si se siente que está a otro nivel en cuestión de velocidad, así que por eso 9.5 en la calificación de ritmo y ahora vamos con el regate y en el regate le vamos a poner 7.5 de calificación, le quitamos 3 puntos por el, digo perdón, 2 puntos por el tema de las skills y .5 por el tema de su movilidad, a ver, me hubiera encantado que este smelzer hubiera salido aunque sea con 4 de skills o 4 de pierna mala, la verdad que en ese sentido si me decepciona un poquito la carta, sobre todo porque ocupamos ya este tipo de cosas para salir de la presión, ya conocemos a los rivales que inician casi casi desde el minuto 1 con presión y pues de repente se dificulta salir un poco y ahí es donde ocupas algún skill, algún regate o si no salir jugando con algún pase, la verdad que en ese sentido pues si me decepciona un poquito que se diera con 3 pero a ver, tampoco la carta se mueve mal, no es una carta que se sienta súper súper torpe o súper lenta para atacar, pero no es alguien que destaque, le quitamos repito 2 puntos por las skills y le quitamos lo demás por la agilidad y el balance, sobre todo el balance es lo que no me gusta, cuando cambias de dirección bruscamente con el balón se le despega muchísimo y tarda en agarrarlo, tarda en controlarlo y pues esto es importante a la hora de estar atacando, de estar dirigiendo algún contraataque, pues es importante, así que por eso 7.5 en la calificación de regate y ahora vamos con el pase y en el pase a ver, no es malo, pero tampoco es un jugador que destaque muchísimo, es un pase bastante normalito, donde no me gustó tanto son los pases largos, de repente los pases filtrados los sacaba muy bien, pero en algunas otras ocasiones los sacaba pues un poquito cortos o terminaban saliendo a otra dirección, es un jugador que va a cumplir con su tarea de pasar bien el balón, pero hasta ahí no le pidas un pase súper preciso, no le pidas un pase entre líneas, no le pidas un pase súper complicado, porque puede que en algunas situaciones te lo cumpla, pero en algunas otras puede llegar a fallar, es un jugador que tiene un pase normalito, simplemente cumple, es bueno, pero hasta ahí no tiene un pase destacable, el efecto sobre todo yo no se lo noté, no le noté un efecto de 95, sobre todo a la hora de estar filtrando los balones, le sentí el efecto como de 88 o 90 de efecto, pero aún así tiene un pase bueno, tampoco se me vayan a espantar y piensen que cualquier pase que hagan con este jugador no va a salir, así que por eso 8.5 en el pase, y ahora vamos con la defensa, y en la defensa le vamos a poner 9.5, aquí en este sentido si es un lateral que destaca, incluso a estas épocas en las que estamos en el FIFA, es un lateral muy bueno, que tiene unas animaciones espectaculares a la hora de estar quitando el balón y de estar haciendo autoblocks, en este sentido es un lateral muy bueno y que si vas a sentir una diferencia a comparación por ejemplo de su competidor directo que es David, si vas a sentir que este Schmerzer es un jugador más seguro, que es un jugador que te da un poquito más de seguridad a la hora de atacar y saber que él siempre va a estar ahí para tapar algún disparo, para tapar alguna ocasión, es una carta con muy buenas animaciones, de verdad en este sentido me gustó muchísimo, vean ahí cómo hace esa animación, este tipo de cosas no las tiene cualquier lateral, entonces creo que en ese sentido la carta es muy buena, se anticipa muy bien, siempre está bien colocada, siempre está bajo para buscar defender algún disparo o alguna ocasión del rival, aunque no le pongo el 10 de calificación porque siento que en algunas situaciones podría ser mejor todavía cuando no lo estás ocupando, cuando está en modo CPU creo que podría anticipar un poquito mejor los pases, pero la verdad que es un detallito nada más que obviamente pues es importante, pero de ahí en más todo lo demás me parece perfecto, las entradas, las barridas y como siempre está bien colocado y no hablemos de las animaciones porque la verdad que lo hace de una forma brutal, así que por eso 9.5 en la calificación de defensa y vamos con otro aspecto en el que destacó mucho y es en el tema físico, es una carta que se siente muy fuerte y muy sólida y más tomando en cuenta que en este FIFA los laterales normalmente pues no son jugadores tan fuertes, no son jugadores tan sólidos, no son jugadores que tengan una resistencia en tema de fuerza muy muy alta, es una carta que en ese sentido sí la siento que destaca, es un jugador más sólido que te va a aguantar cargas físicas, que te va a aguantar de repente retener un poquito el balón, aunque no le pongo el 10 de calificación porque aunque la energía es buena, sí siento que de repente en algunos partidos donde tienes táctica de presión o simplemente ya te vas a casi tiempo extra, sí siento que el jugador se llega a cansar un poquito, no te digo que lo cambies pero sí te recomendaría que le pongas algún MS fresco en los segundos tiempos extras, en el primero tal vez no lo aguanta pero ya en el segundo puede llegar a batallar para que le ayude un poquito a defender y cortar de repente los ataques de los rivales, aún así tiene un físico bastante bueno pero sí me hubiera gustado que saliera con un poquito más de energía, un 95 aunque sea, así que por eso 9.5 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales, vale la pena o no vale la pena, ese es Melzer en FIFA 22 y pues chicos como lo están viendo en casual 4 estrellas de calificación, la verdad que a ver qué les puedo decir, no es una mala carta, de hecho si tú buscas un lateral que va a defender 100% creo que ese es Melzer si es una muy buena opción, no es una calificación súper alta pero tampoco es baja, 4 estrellas es una carta a tomar en cuenta y una carta recomendable pero no lo considero tampoco obligatorio ni que es obligatorio por la clara existencia de su competidor que es Davis, creo que Davis también en la personal me gusta un poquito más, a pesar de que Davis sí es cierto que te deja un poquito más de huecos, que te deja un poquito más expuesto a la hora de estar atacando, pues sí prefiero aún así correr ese riesgo y tener un lateral como lo es Davis por su velocidad y porque me gusta más, se me hace una carta más rápida y que también ataca mejor, sé que muchos van a decir bueno yo no toco tanto con los laterales, ok quédate con de Melzer, pero si se ocupas de repente algún ataque, yo en la personal prefiero quedarme con Davis, que tampoco Davis es que sea mis laterales favoritos, yo lo tengo por ahí en mi club y tampoco es una carta que me encanta al 100% pero sí lo siento mejor, me gusta un poquito más Davis que este Melzer y es por eso que yo les recomiendo más en el sentido a Davis, es por eso que no tiene una calificación 100% obligatoria, si Davis no existiera en lo personal creo que sí le podría poner un 5 de calificación sin ninguna duda pero como existe Davis pues la cosa cambia, así se me hace que tiene un detallito sobre todo que Davis tiene ese 4 y 4 que este Melzer no tiene y creo que es importante de repente para salir jugando cuando te están presionando sobre todo que en este FIFA ya todo el mundo te pone casi la presión desde el minuto 1 y no se diga cómo se pone de pesada la presión cuando vas ganando en los minutos finales y el rival te la activa, tienes problemas para salir, entonces ese 4 y 4 de Davis pues sí es una cosa importante para mí, pero repito aún así es una carta a tomar en cuenta, si tú prefieres un lateral que te dé más seguridad para defender pues quédate con de Melzer, pero si prefieres un lateral que también te va a defender bien, pero que también te va a atacar bien, que para mí es mejor eso yo prefiero a Davis, ya dependerá de tu gusto y del perfil que estás buscando pero en lo personal se me hace una buena carta a este Melzer, lo van a ver en calificación de competitivo pero creo que no puedo recomendarlo al 100% cuando existe un lateral que prácticamente está en su mismo precio pero que es transferible y que a él lo puedes vender si llegas a necesitar hacer cambios en tu plantilla así que por eso 4 estrellas en calificación casual a este Melzer y ahora vamos con Traejar, ya en Traejar le vamos a poner 3 estrellas y media en lo personal no es una mala carta, se me hace muy bueno, de hecho creo que destaca bastante cuando defiende a comparación del resto de jugadores, pero yo creo que en lo personal ya lo dije, en su liga tiene un competidor muy bueno como lo es Davis y aquí ya en Traejar creo que sí es más importante todavía un lateral que te ayude a atacar en instancias pasadas, por ejemplo en la review de Darmin, quien la vea van a ver que a Darmin yo lo aplaudí muchísimo a pesar de que no era un lateral tan bueno para atacar pero yo en lo personal creo que no ocupabas de repente tanto esto cuando no había cartas tan chetadas en defensa como lo sí lo hay actualmente ahorita tenemos miles de centrales buenos, tenemos a Marquinhos, tenemos a Koulibaly tenemos a Van Dijk, Varane, Juegómez, Laporte, Rubén Díaz, Córdoba, Maldini tenemos muy buenos centrales y también buenos laterales y buenos mediocentros defensivos que ya no solamente nos basta de repente con los delanteros ya también ocupamos que los mediocampistas y los laterales se incorporen para darnos espacios y abrirnos la oportunidad en partidos complicados contra gente que defiende bien o que está muy atrás y aquí este smelzer no te va a sumar prácticamente nada no me gusta cómo ataca para nada este jugador menos con su 3 y 3 entonces creo que para un Traejar, para esa persona que sí busca el meta, que busca más ganar sí es importante que el lateral ataque bien, yo sé que corres el riesgo de que te ataquen más pero ocupas ese ataque, ocupas esa participación de estos jugadores porque te hacen un favorzote por ejemplo en las tácticas que yo tengo de remontadas que lo han visto muchísima gente en mis directos de Twitch que me siguen preguntando cómo hago para remontar tantos partidos pues esas tácticas ocupan muchísimo de un lateral que ataque y aquí smelzer no te va a sumar tanto y no te va a ayudar mucho, ¿por qué? porque los laterales te ayudan a abrir espacios y de repente hacer ellos incluso a quienes definan o terminen dando el último pase para tratar de meter un gol y smelzer no es un lateral que suba tanto, creo que para un Traejar sí es más importante tomar en cuenta que un lateral tenga buen ataque y es por eso que no le pongo una calificación más alta y también porque hay cartas muy buenas en otras ligas y en su liga en su liga ya me cansé de repetir que tenemos a Davis pero en otras ligas tenemos a laterales como Teo Hernández que sí, yo sé que está un poquito más caro pero si tienes la posibilidad, ¿por qué no comprarlo? o tienes a Nuno que es un jugador que está en un perfil muy similar pero sobre todo para mí lo que me impresiona y me di cuenta cuando estaba grabando la revidió de hoy es que Cancelo está regalado, cuando digo regalado es Cancelo está regalado está en 300 mil monedas y Cancelo obviamente le va a sacar una ventaja infinita a ese smelzer es por eso que no recomiendo tanto a este jugador porque creo que ese Cancelo, ese Teo Hernández, ese Nuno Méndez o Davis pueden ser laterales que te aporten un poquito más en ataque con uno tengo mis dudas, con uno no se me hace tan bueno pero Teo y en el caso de Cancelo o en el caso de Davis sí me gustan un poquito más que este jugador en el caso de la liga Santander pues ahí sí está la cosa muy mala porque no hay laterales buenos en esa liga pero en la Bundesliga pues sí tienes a Davis si este lateral hubiera sido la liga española con esos atributos la calificación hubiera sido completamente distinta pero pues salió alemán y tiene un competidor muy muy bueno entonces yo por eso creo en lo personal que este Davis no es una carta que tampoco repruebe para nada porque no le puse 5 estrellas, digo perdón este 2 estrellas y media o 3 estrellas le puse 3 estrellas y media porque sé que hay gente que sí busca un lateral defensivo y si tú eres una persona que busca un lateral que sí defienda pues igual este Smelzer es una muy buena opción para ti así que por eso 3 estrellas y media en traigar a este jugador y vamos a finalizar con competitivo y en competitivo le vamos a poner 4 estrellas y media siempre le he dicho una cosa es que no recomienda un jugador por sus variantes pero otra cosa es no recomendarlo por rendimiento y en ese sentido Smelzer para mí sí pasa las pruebas y sí es una carta que rinde de una forma bestial 4 estrellas y medio en competitivo es un lateral muy muy bueno sobre todo porque te da esa seguridad que no te da Davis que no te dan los laterales que tenemos actualmente en el juego que curiosamente no hay tantos laterales que defiendan entonces en ese sentido la verdad que este jugador destaca bastante yo sí me siento muchísimo más seguro con este jugador que cuando usó a Davis en defensa pero pues bueno ya platiqué el tema de ataque prefiero tener esa inseguridad pero tener un buen ataque con mi lateral pero la verdad que es una carta buena tiene un ritmo bueno tiene una salida pues aceptable tiene un físico muy muy destacable en defensa es brutal las animaciones de este Smelzer me encantaron son animaciones que no veo en otros laterales que tenemos actualmente en el juego por cierto ahorita que me acordé que estaba diciendo los laterales e izquierdas en la liga de Santander yo sé que tenemos a Marcelo pero a Marcelo no lo nombro porque cuesta un millón no todo el mundo tiene para ese Marcelito pero ahora sí con lo que íbamos en competitivo la verdad que es una muy buena carta es una carta que destaca bastante aunque yo que lo hubiera puesto para que tuviera 5 estrellas pues fácil y sencillo me hubiera gustado que tuviera un 4 en skills o pierna mala al menos un 4 en skills no te pido 4 y 4 pero al menos un 4 en algo para poder salir mejor a la hora de salir de una presión del rival sobre todo porque repito tenemos cartas tan chetadas y los rivales activan presión en los últimos minutos se pone muy pesada si esta Smelzer es una carta que te cuesta para salir jugando de repente te falla la salida y pues te pueden llegar a meter un gol que te termine costando algún partido que te terminen empatando entonces un 4 en skills de repente para hacer aunque sea una coquetita para hacer algún recorte hubiera sido importante también me hubiera gustado que tuviera un poquito más de velocidad no es nada malo su ritmo pero en estas instancias esos 4 puntos de diferencia contra Davis por ejemplo si puede ser un tema importante a la hora de defender un contraataque y también me hubiera gustado que atacara un poco mejor pero aún así sigue siendo una carta muy buena rinde de una manera bestial y es un lateral que la verdad cumple muy bien su tarea a la hora de estar defendiendo así que por eso 4 estrellas y media en competitivo a este Smelzer y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy te recuerdo que pueden darle like comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video de verdad chicos y pueden dejar su like porque apoyan bastante el canal a que la gente lo vaya descubriendo más a que cada vez sea más recomendado y que salga en su querido si pues que más gente se vaya sumando a esta bonita comunidad y también pues apoyan bastante a que los videos sean muy muy recomendados y que sepan que les gustan estas reviews y que también suscriban chicos porque gran parte de la gente que ve mis videos no están suscritos a mi canal entre el 60 y 70% de la gente que los ve no están suscritos suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas este ni ningún video que vayamos a estar sacando así que si pueden chicos de verdad suscríbanse y activen esa campanita para que no se pierdan esta ni ninguna próxima review que estemos sacando en estos días y también como siempre chicos los invito a seguirme en mi canal de Twitch Rivander7 donde transmitimos todos los días en punto de los 9 10 de la noche hora México de lunes a jueves y lo que son viernes sábados y domingos transmitimos en un horario más al azar de repente en la tarde de repente en la noche va dependiendo completamente del trabajo que tengamos por hacer pero si quieren enterar a que hora vamos a aprender a que hora vamos a transmitir o saber cualquier cosa sobre mi pueden seguirme en todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como Rivander7 ahí avisamos cuando hacemos un nuevo directo nuevo video hablamos de FIFA de fútbol o estamos subiendo mini reviews en TikTok así que ya saben Rivander7 en todas mis redes sociales así que ya saben chicos nos vemos por ahí nos vemos después con una reviews o si no en mi canal de Twitch pues vamos los quiero bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!